hola a todos aquí saludándolos este día domingo 17 de octubre pues ahora voy a hacerles voy a hacer una receta que se va a tratar de unos frijoles al estilo guatemaltecos que se llaman frijoles colorados este frijol colorado lo que va a llevar pues son los frijoles que ya están aquí ya lavados aquí está la olla ya puesta para ya para ponerlos pero esto es un procedimiento y un paso a paso les voy a explicar rápidamente qué es lo que lleva esta receta aquí tengo costillas y trocito trocito de cerdo también las especias que lleva es la pepita hola no sé cómo le llaman a estas pequeñas y también ajojolí poquito no va a llevar mucho para llevar un poquito de orégano y pimienta molida y aparte de las especias lleva tomate rojo llevan ajos tomatillo verde pimiento rojo pimiento verde cebolla y bueno eso es todo lo que va a llevar van a llevar estos frijoles colorados todo esto va a ir asado y yo les voy a ir enseñando el paso a paso para que ustedes vayan viendo cómo se preparan unos frijolitos colorados estilo guatemalteco este frijolito se combina con un arroz blanco ya cuando se va a servir y si usted también tiene pues como aguacate también puede comer aguacate yo tengo aguacate se lo voy a enseñar aquí están pero están bien verdes así es que no lo vamos a comer ahora entonces rápidamente pues ya les dije los ingredientes y la comida o cena porque ahorita voy a empezar apenas son las 12 del mediodía de este día domingo 17 de octubre ahí voy a continuar para que ustedes vayan viendo el procedimiento bueno como podrán ver pues yo aquí ya tengo todos los ingredientes que van a llevar estos frijolitos colorados los estoy asando en esta cacerola asado sin nada solamente así como podrán ver ahí están todos ya aquí en la olla y hasta los frijolitos ya cuando el frijolito ya tiene aproximadamente una hora en el en el fuego se le va a poner la carne ya que esté bien lavada la carne se le va a poner la carne pero si usted quiere se la pone así si no la puede sofreír unos 10 minutos y ya se la pone y todo esto va a ir licuado bien bien licuado ya que esté la carne con el frijol junto se le va a poner ya lo licuado y también lo que les quería decir que la pepita o pepitoria y el ajonjolí y el orégano y la pimienta esto también va a ir un poquito doradito no se le pone así nomás porque ahí es donde está el el como les quiero decir el gusto o el toque mágico entonces ahí van a ir viendo ustedes la sal no se le pone tampoco aquí ya la sal se le va a poner cuando ya el frijol este ya para ablandarse no se le pone todavía la sal y pues aquí se está asando ya el los ingredientes y vieran los olores que está despidiendo ya bueno aquí a continuación como podrán ver yo ya tengo acá la pepita o pepitoria ajonjolí ajonjolí pimienta y orégano tostando tiene que quedar tostadito doradito no quemado porque si se le quema le van a quedar amargo los frijolitos colorados miren ya casi casi está de apagar el fuego le voy a decir algo de pepita le puse cuatro onzas o sea dos bolsitas de estas miren dos bolsitas de estas son cada bolsita trae dos onzas y que les iba a decir como cuatro cucharaditas de ajonjolí o ajonjolí y dos cucharaditas de pequeñitas de orégano y una pizca de pimienta y también al lo que ya está acá en la licuadora que es todos los ingredientes ya está licuado aquí lo voy a pasar por un colador lo que les quería decir es que hay aquí le puse en la enlazada donde estaban todos los ingredientes le puse dos chiles pasa o pasilla como mejor lo conozcan no sé cómo le llaman en méxico guajillo creo que le llaman del seco el que es arrugado dos pequeñitos eso le da un sabor bien delicioso entonces aquí les digo que esto ya lo apague miren cómo quedado no tiene que quedar muy quemado entonces aquí lo voy a dejar un ratito en lo que licuó en lo perdón en lo que cuelo lo que está en la licuadora y el frijolito se sigue cocinando miren miren es rojo por eso se llama esta receta frijoles colorados con costilla o trocito de cerdo usted lo puede hacer con carne de res también y con costilla de res al gusto bueno aquí continuo como podrán ver pues yo aquí ya tengo la carne les dije que la iba a pasar un poquito medio medio que se sofría no cocida porque aquí está cruda esta carne entonces la puse aquí en la cacerola con un poquito de sal y unas hojitas de laurel entonces ahorita lo que voy a hacer es que le voy a apagar el fuego y ya la voy a ir pasando al frijolito miren el frijolito frijolito todavía todavía le falta bastante entonces yo lo que voy a ir haciendo es que le voy a ir pasando la carne poco a poco porque aquí se le va a dar aproximadamente de una hora a hora y media para que termine de cocer el frijol y la carne como les digo la carne aquí todavía está cruda bien cruda este que les iba a decir y ya en una que ya tenga media hora de estar acá le voy a poner el ya todos los ingredientes que ya están acá miren ya están aquí licuaditos y colados miren y se va a probar no le he puesto sal a los frijoles a lo que le puse sal fue a la carne poquita y se le va a probar de sal para para irlos eh panteando verdad y que les iba a decir de carne son 5 libras de costilla y trocito de cerdo entonces ya cuando yo le termine de poner toda la carne acá la voy a tapar para que pasen 30 minutos y a los 30 minutos ya le voy a dejar caer el recado con todos los ingredientes bueno aquí ya pasaron 30 minutos que se le puso la carne a los frijolitos eh todavía no está la carne pero ahorita sí ya se le va a poner todo todo los ingredientes para dejarlos más o menos aproximadamente una hora más hasta que ya la carne esté blandita y el frijol esté bien bien cocidito también aquí le voy a dejar todos los ingredientes miren como a la medida entonces ahorita lo que voy a hacer es que le voy a mezclar acá lo voy a dejar con fuego alto unos 15 minutos y después le voy a bajar a fuego medio para que vayan cocinando despacio porque se les va a dar como una hora más el frijol y la carne tiene que quedar bien cocinadito y vieran los olores ya ahorita que se le puso todos los ingredientes los olores bien ricos 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 y ya no digamos el sabor aquí tiene que quedar bien mezclado y ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a tapar lo voy a tapar y como les digo a fuego alto unos 15 minutos y después le voy a bajar a fuego medio y aquí ya tengo lista la cacerola para el arrocito este arrocito va a llevar chile verde morrón chile rojo morrón cebolla morada y aceite entonces el arrocito ya se los voy a enseñar les voy a enseñar que el arrocito aquí lo tengo también ya miren ya lo tengo bien lavadito y escurriendo porque tiene que ir sin agua para la cacerola y es bastante les digo que son dos tazas y media porque con esta comida si comemos bastante arroz y si no se come tortilla pues no se come pero se come arroz entonces ahí voy a continuar para que ustedes vayan viendo ya casi casi en una hora ya el final de los frijolitos colorados estilo guatemala bueno bueno quiero enseñarles como que como han quedado los frijolitos colorados este ha sido el resultado final ya están casi para cocerse todo 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 la carne y y los ingredientes y el frijol pues tres horas 12 uno dos tres casi las tres van a ser miren aquí les voy a enseñar tres de la tarde casi por tres minutos no son las tres y ya este frijolito ya está ya no más de esperar unos minutos para servir y ahí les voy a enseñar cómo se sirven ya están y aquí el arroz también también miren les quiero enseñar el arroz miren cómo ha quedado ese arrocito rico y delicioso lleva albergas y zanahoria bueno espero les guste este video y ahí voy a a enseñarles ya al final cuando ya vaya a servir bueno como resultados al final así es como han quedado estos frijolitos frijoles colorados estilo guatemala aquí ya está servido este plato que ya van a empezar a disfrutarlos el arroz pues aparte y aquí hay quesito seco para el que quiera queso duro rábanos y en este otro trastecito aquí hay como se llama curtido para el que quiera y tortillitas bueno buen provecho para todos buen provecho para todos y espero les guste este video y que se atrevan a hacer frijolitos colorado estilo guatemala hasta el próximo adiós adiós bye bye cuídense feliz domingo y 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